En el municipio de Osatlán, en el departamento de La Unión, hay preocupación por el incremento de enfermedades renales. Nuestra aliada nos tiene más detalles. La Unidad Comunitaria de Salud del municipio de Osatlán ha realizado tamizajes de enfermedades renales a sus habitantes, los cuales han dado como resultado un incremento. Sin embargo, pues el incremento en Osatlán ahorita es evidente y se debe a múltiples causas definitivamente, ¿verdad? Como son la hipertensión arterial, la diabetes, algunos antecedentes familiares, etcétera, la alimentación. Para ello, pues nosotros hemos tomado a bien hacer alguna jornada de tamizaje renal y dentro de ellas hemos descubierto diferentes estadiajes de la enfermedad renal crónica, porque una cosa es enfermedad renal crónica y otra cosa es ya la insuficiencia renal crónica, como tal. Según el médico coordinador, existen diversos factores que han desencadenado este aumento de casos, como el uso de químicos en la agricultura. El uso de químicos está relacionado no solamente en Osatlán, ¿verdad? En Osatlán hay otros municipios que tienen el mismo problema y uno de los que más afectados fue en la época de la guerra y que se hacían afumigaciones incluso hasta con avionetas y kilis, ¿verdad? Pero también fuimos abarcados en cierta forma, ¿verdad? También en la zona. Ese es uno de los factores que tiene mucho que ver con la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Pero como vuelvo y repito, también hay algunos otros que están sobreagregados, como son la hipertensión arterial y la diabetes, no están bien controladas, o el paciente no sabe que tiene algún problema, ¿verdad? Las dislipidemias, por ejemplo, los pacientes obesos, ¿verdad? También están predispuestos a padecer de la enfermedad renal crónica. El municipio de Osatlán es uno de los más afectados con casos de enfermedades renales crónicas. Nosotros ahorita, por la tasa que tenemos de población, ahorita nosotros somos uno de los municipios más afectados por la enfermedad renal crónica. Después de Jiquilisco y de todas las acciones que se han hecho allá, ¿verdad? No vamos a comparar la población que tiene Jiquilisco con la que tenemos nosotros y en base a eso las tasas nos salen un poco elevadas. Es importante que la población que padece de enfermedades crónicas como la diabetes o hipertensión realice sus chequeos rutinarios cada seis meses para descartar cualquier enfermedad renal. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.